Entonces, para la reunión del día de hoy vamos a tener interpretación integrada en Zoom. Entonces, cuando yo inicie la interpretación, en la parte inferior de su pantalla van a ver un globo que les va a permitir seleccionar el idioma que quieren escuchar. Para este evento vamos a tener español e inglés, entonces ustedes pueden elegir el audio de su preferencia. Incluso pueden silenciar el audio original, ya que lo van a escuchar un poco de fondo. Pero esto es opcional. Para los expositores, en este caso para Don Steven, es muy importante que seleccione un idioma. Ya que para hablar sí es indispensable que tenga seleccionado el canal de español en este caso para que la interpretación sea un poco más fluida. La palabra a mi compañera Cintia para que diga lo mismo pero en idioma inglés. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Bueno, ten Christiansen de la cuk integrity. En un moment, we will activate the function. En un momento, we will activate the function, you will see this at the bottom of your screen with a globe that says interpretation. If you click on the globe, then the language options will appear. Obviously, you will be selecting the English choice to listen. And please mute the original audio if you want to, because it may cause a bit of feedback to you. For the speakers, it is very important for them. Apparently, today there will only be Spanish speakers, but so the Spanish speakers must have their options selected in Spanish too. Thank you. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, en este momento voy a iniciar la interpretación. Gracias. Igualmente ya estamos iniciando con las grabaciones. Entonces, para comenzar, muy buenas tardes a todos y todas nuevamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Priscila Zúñiga. Yo soy especialista en cooperación técnica del IICA. Y el día de hoy tengo el honor de presentar al colega Steven Guerrero. Steven Guerrero es profesor certificado en Design Thinking en la Universidad Zenfotec. Es formado en negocios y relaciones internacionales. Además, forma parte del equipo de la consultora McKinsey & Company en proyectos de innovación y transformación digital. Cuenta con más de siete años de experiencia en proyectos de desarrollo humano bajo la modalidad de alances estratégicas entre el sector público y el sector privado. Para el día de hoy, para esta charla justamente, vamos a contar con un periodo donde, bueno, él nos va a hacer su exposición. Y al igual que en la mañana, vamos a tener los últimos diez minutos para poder contestar algunas preguntas a través del Menti. Entonces, en un ratito, el colega Manuel les va a poner nuevamente el código que vamos a utilizar a través de este chat para que podamos, ah, bueno, ya, de hecho, ya Manuel lo puso. El código para el Menti es el 15-5467. Entonces, cualquier consulta, las vamos a escribir. Adelante Steven y muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Priscila. Muchas gracias por esa amable introducción y muchísimas gracias a Lijica y a Valle y a Zenfotec y a todos los diferentes organizadores de este evento. Me encanta tener la oportunidad de que estemos trabajando de forma regional y con la juventud en definir exactamente qué es lo que nosotros queremos en términos de participación y de desarrollo de nuestras comunidades rurales que, como bien sabemos, pues siempre están recibiendo el mayor impacto de todas las situaciones retadoras que estamos enfrentando hoy día. Así que es un placer para mí estar con ustedes acá. Quiero que esta sesión sea participativa, que podamos aprender a través del proceso. Y entonces, por favor, siéntanse con toda la libertad de comentar a través del chat o a través de cualquier otro canal que Lijica les tenga abierto para este proceso. Y de igual manera, pues, quedo a disposición de ustedes después de esta charla también de compartir cualquier tema de interés en relación a lo que vamos a comentar en esta tarde. Pues, precisamente, la charla está enfocada en darles a conocer un poquito lo que es la filosofía y la metodología de Design Thinking como una oportunidad precisamente para la innovación. En este sentido, vamos a empezar compartiéndoles la pantalla. Vamos a ver si todos me pueden confirmar. Solo un segundo acá. Voy a poner esto como presentación. Listo. Ok. Vamos a ver. Se ve muy bien. ¿Se ve bien? Exacto. Ok. Perfecto. Excelente. Entonces, ok. Nosotros estamos ahorita en un proceso que, obviamente, por la pandemia, pues, ha sido exponencial en términos de la acción que tenemos que tomar, pero que ya venía sucediendo de por sí por el mismo hecho de que nos encontramos en un proceso de transformación producto de esta revolución digital en la que nosotros nos encontramos, ¿verdad? Y en medio de esta cuarta revolución digital, pues, en muchas ocasiones cuando pensamos en temas de innovación, en temas de volvernos más ágiles, en temas de competitividad para nuestros entornos, pensamos solamente en un espectro que tiene que ver con las ciudades y con los centros que están determinados como con mayor presencia de población. Pero en realidad son nuestras zonas rurales, puntos de desarrollo de nuestros países que necesitan ser trabajados y necesitan ser desarrollados desde su contexto y desde su deseo como comunidades de desarrollo también, para poder nosotros estar preparados para enfrentar todas estas nuevas realidades. Entonces, en este momento es fundamental que nosotros entendamos la necesidad que tenemos de que nuestras zonas rurales puedan ser partícipes y entrar en estos procesos de innovación y que puedan hacerlo de forma ágil. Cuando estamos hablando de forma ágil, estamos hablando a través de metodologías que nos permitan a nosotros tener flexibilidad, que nos permitan a nosotros tener colaboración, que nos permitan a nosotros romper muchas veces esas brechas que hay. Y cuando estamos hablando de organizaciones que traen estos procesos de desarrollo o cuando estamos hablando de poblaciones específicas. Y por eso es tan importante que se cree esta red estratégica de juventud que participe como parte de este presente que ya son. Y como se mencionaba en la introducción del proyecto, como una comunidad presente y líder, una comunidad que se siente involucrada y líder. Entonces, creo que sería importante que cuando pensemos acerca de la filosofía y la metodología de Design Thinking, podamos definir algunas cosas en medio de esta conversación que vamos a tener. Lo primero es tal vez entender, y quiero que en el chat me puedan compartir si alguna vez, alguno o alguna de ustedes ha escuchado acerca de Design Thinking. Si han escuchado de Design Thinking, por favor pongan un 1 y si no pongan un 2 en el chat para tener una idea de cuántos de ustedes conocen. Ok, 1 si han escuchado y 2 si no han escuchado de Design Thinking. Ok, Ana Lucía me dice que no, porque puso un 2, Carmen me dice que no, porque puso un 2, Ana también me dice que no. Bueno, parece como que la tendencia, de acuerdo a la participación que veo ahí en el chat, es como de que no han usado, no han conocido mucho. Básicamente, Design Thinking es una filosofía y una metodología que se encarga de generar formas creativas y colaborativas para resolver problemas. Pero para resolver problemas desde un enfoque centrado en las personas, en donde podemos a través de la misma metodología producir diferentes potenciales soluciones a un problema con esta forma creativa. Desde la Escuela de Negocios de Stanford nos definen Design Thinking de la siguiente manera, es un proceso creativo, como les mencionaba anteriormente, para la resolución de retos, de cualquier tipo de retos, en este caso retos de nuestras comunidades rurales, y que lo que busca es comprender primero las necesidades de los demás, realizando pruebas rápidas y repetir estas pruebas rápidas que nos han funcionado para sacar a relucir ese genio creativo interno que tenemos. Y es que Design Thinking viene a ser algo un poco disruptivo porque nos devuelve la posibilidad de entender que cuando tenemos un reto grande y un reto que implica muchos diferentes ejes de solución, es decir, hay muchas partes involucradas en la búsqueda de estas soluciones, nos devuelve la oportunidad de entender que se necesita la participación de todos los miembros de una sociedad y que todos los miembros de una sociedad pueden generar muchísimas ideas interesantes e innovadoras para solucionar estos problemas. Aquí algo importante que nosotros tenemos que empoderarnos como jóvenes, como miembros de esta región, es precisamente en retomar esa característica de liderazgo de estas nuevas generaciones en las que nos sentimos involucrados, en las que nos sentimos partes. Es decir, usted puede ser una de estas personas que participa en estos procesos de co-creación y que busque solucionar de forma creativa muchos problemas. Usted lo puede hacer y Design Thinking entonces se convierte ahí en una filosofía porque es una forma de pensar en la que nosotros nos empoderamos y creemos que podemos traer soluciones y también es una metodología porque este proceso de diseño es un proceso estructurado, es un proceso por etapas, es un proceso objetivo, pero sobre todo es un proceso de observación. La diferencia que nos trae a nosotros la metodología del Design Thinking y que se alinea muchísimo con lo que nosotros hemos estudiado en nuestras escuelas, en nuestros colegios, a través de lo que conocemos como el método científico, es que empieza por observar un problema antes de llevar cualquier sugerencia. El primer paso de lo que nosotros hacemos con la metodología de Design Thinking es observar. Es observar el entorno, es observar a las personas, es observar a aquellas personas que están siendo los recipientes del reto o la problemática que hay. Y es de esa observación que nosotros vamos a empezar a tratar de definir el problema, de idear soluciones y luego de prototipar soluciones, es decir, de encontrar potenciales soluciones para ese problema. Eso es algo característico del Design Thinking. Design Thinking se puede traducir al español como pensamiento de diseño. Y muchas veces cuando yo estoy dando las clases de pensamiento de diseño, la gente me pregunta, este, ah, vamos entonces a ser muy creativos, muy coloridos, este, vamos a crear arte. Y entonces ahí yo siempre les hago la aclaración de las características o diferencias que hay entre lo que es el arte y lo que es el diseño. Porque es importante pensar que aunque estamos hablando, cuando estamos hablando de Design Thinking, estamos hablando de un proceso creativo, nosotros no estamos hablando de arte, estamos hablando de diseño específicamente. A mí me gustaría hacer un ejercicio colaborativo acá, les voy a compartir un link que no se les confunda con el que les compartieron los miembros del IICA, porque vamos a utilizar la misma herramienta. Esta herramienta es la de Menti. Pueden ir ingresando ahí al link, ya se los pegué en el chat, por favor vayan ingresando, ya se los voy a compartir. Lo que quiero es mostrarles, o quiero más bien escuchar sus opiniones aquí acerca de lo que ustedes entienden por diseño. Quiero que empiecen a entrar ahí y empiecen a darme en tres palabras de su interpretación o de lo que entienden por diseño, que me lo pongan ahí para que hagamos un wordy de estas definiciones que ustedes tienen de diseño. Me dicen que no les ha caído el link, se los vuelvo a pasar, ahí lo envía el chat. Por favor, Ana Lucía, me confirma si lo estás viendo. A mí tampoco, me dice Ana Villalobos, ¿no? Ok, qué extraño. Cristian me dice que tampoco, no lo ven pegado en el chat. Tal vez sí, para ayudarte tienen que, porque yo sí lo abrí, a mí sí me está abriendo, entonces tiene que copiar el link y después pegarlo en un buscador. Perdón, perdón, sí. Gracias por la aclaración. Ok, yo ya estoy viendo ahí que ya están compartiendo algunas palabras. Voy a empezar a mostrar la pantalla, pero ustedes vayan tratando de ingresar y de ponerme algunas de sus interpretaciones de lo que entienden por diseño. Con tres palabritas, algo fácil, no se pongan a sobreanalizarlo, simplemente lo que entienden. Bueno, empiezo ahí a compartir. No sé si ya ven dónde está la pregunta, en Menti. Sí, ok. Veo más palabras ahí. Creación, innovación, creatividad, organización, inventar, producción. Ok, muy bien. Vamos a ver si damos unos minutitos más para agregar más palabritas ahí. Por favor, traten de ingresar pegando el link en su buscador y agregando palabras. Ok. Estas palabras que estamos viendo acá, sí son bastante acertadas en términos de lo que entendemos por diseño. El diseño definitivamente tiene características de creatividad, tiene características de invención y sí es innovador porque busca crear cosas nuevas. Ok, perfecto. Ahí voy viendo más palabritas. Eficiencia, muy bien. Producción, productividad, excelente. Todas esas son palabras que tienen que ver con diseño. Perfecto. Todo eso que ustedes mencionan ahí es un excelente acercamiento de lo que es diseño. Nos devolvemos en este momento a nuestra presentación. Se las voy a poner de nuevo. Ok, veo más palabras ahí. Excelente, realidad. Muy bien, esto de realidad es importante. Ok. Excelente. Voy de nuevo a compartir mi pantalla en donde nos habíamos quedado, en que es Design Thinking. Muchísimas gracias a los que participaron en este proceso de crear ese Word y ahí con esa herramienta. Y nos devolvemos a pensar ahorita un poquito entonces en este concepto de diseño. Cuando hablamos de diseño, como bien ustedes dijeron, estamos hablando de procesos creativos, participativos, colaborativos, pero estructurados en los que nosotros tratamos de encontrar soluciones para algo. Entonces, un ejercicio así muy sencillo que yo siempre hago con mis estudiantes y que quiero que ustedes lo tengan presente cuando estén diseñando todas estas estrategias innovadoras como jóvenes de la región, es que pensemos bien y tengamos bien claro lo que es el diseño. Cuando yo hago este ejercicio, siempre les digo, imagínense que usted está en una realidad paralela en este momento donde usted todo lo que tiene alrededor suyo existe, menos las sillas donde nos sentamos. Usted está ahí recibiendo, por ejemplo, esta charla ahorita y tiene todo alrededor suyo como ahorita, su computadora, su celular, su casa, etc. Pero a usted nadie se le ocurrió inventar una silla y nadie se le ocurrió inventar e innovar en una forma en la cual nosotros pudiéramos tener una forma más cómoda de poder recibir estas charlas. Entonces, el diseño empieza con ese proceso creativo donde hay una idea. Estas ideas creativas se conocen también como inventos, invenciones y que buscan una solución. Algo importante de diferenciar entre un invento y una innovación es que el invento es solamente este proceso creativo, pero para que ese invento se convierta en una innovación, y esto es un punto clave para ustedes, ese invento tiene que generar un impacto que mejore la calidad de vida de las personas y que probablemente va a tener un impacto económico también. Esto es importante porque no todas las invenciones son innovación. Hay gente que inventa muchísimas cosas, pero de que esa invención pase a un proceso de innovación, tiene que haber un impacto sobre la sociedad que usualmente va a tener también como repercusión un impacto económico, es decir, en la reducción de algún costo, de alguna situación que nos genera a nosotros mucha inversión de dinero o inclusive o en la generación de nuevos ingresos por algo nuevo que se ha creado o algo que ya existía que se ha mejorado. Porque los procesos de innovación no solamente se dan sobre la creación de cosas nuevas, sino sobre la mejora de un producto o un servicio o un proceso ya existente. Entonces, volviendo al ejercicio, para pensar en lo que es diseño, estábamos en esta realidad paralela donde nadie se le ocurrió que era una opción para que nosotros pudiéramos recibir esta clase de una forma más cómoda, más cómoda y entonces estamos ahí todos tristes, sentados, porque ya nos duele la colita de estar ahí sentados viendo el webinar. Y entonces viene alguien y se le ocurre crear algo tan sencillo como son tres palitos de madera con una superficie plana de madera encima, que quedan bien firmes y que aparte de eso se le ocurre ponerle algo acolchonadito para que sea más placentero la superficie esta donde nos vamos a sentar. Ese proceso es lo que nosotros conocemos como diseño, porque este diseño tiene cuestiones creativas, pero tiene algo muy importante y que en los procesos de design thinking siempre es una clave y que es la usabilidad. Siempre es más importante la usabilidad, es decir, cómo voy yo a utilizar esto que estoy tratando de inventar y que estoy tratando de llevar a un proceso de innovación. Entonces llega esta persona y crea algo que es usable, ya no tenemos que sentarnos en el suelo, ya podemos sentarnos en ese banquito. Y entonces ese banquito no solamente tiene un cambio positivo para nuestra población, sino que, como yo les decía antes, genera un impacto económico. ¿Por qué? Porque ya hay personas que se les puede ocurrir empezar entonces a manufacturar, crear estos banquitos y empezar a venderlos y entonces generar ingresos. Y entonces aquel banquito ya no es solamente un invento, sino que se convierte en una innovación porque tiene un impacto económico. Pero no nos quedamos solo ahí, sino que después viene otra persona y sobre ese banquito que ya se inventó y que ya se desarrolló en una innovación, viene y genera una versión un poquito más elaborada en donde ya se le agrega el respaldar para que ya usted no solo esté sentado cómodamente, sino que también tenga donde descansar su espalda. Entonces, ahora ese proceso de innovación de un producto ya existente también puede generar un impacto importante y puede generar otro tipo de ingresos. Entonces, ahora viene otra persona y empieza a producir ya no banquitos, sino sillas. Y entonces ya tenemos dos formas de innovación, una creada desde cero y otra creada desde algo ya existente, con un impacto positivo en nuestra sociedad y con la oportunidad de generar ingresos. Entonces, cuando hablamos de pensamiento, diseño, design thinking, siempre es importante pensar que el diseño y tener claro no es lo mismo que el arte. ¿Por qué? Porque lo artístico, cuando nosotros pensamos en lo artístico, estamos pensando acá, en estas características de la derecha. Es algo que es inspirador, que es interpretado, que es subjetivo, que se enfoca más sobre lo estético. Pero cuando estamos pensando en diseño, estamos pensando en cosas acá como las de la izquierda. Es funcional porque tiene precisamente eso, un uso positivo, un uso importante. Es entendido por los demás, no necesita ser interpretado, sino que necesita ser entendido y persuade a las personas. No solo se trata de inspirarlas y que digan, mira qué bonito, como cuando vemos una obra de arte, una pintura, es decir, me inspira, este tipo de emociones, el diseño no solo inspira, sino que persuada, es decir, motiva a la acción. Y de eso, y todo esto son características de lo que entendemos entonces como design thinking. Pero lo más importante del design thinking es que siempre va a estar pensado en la persona. Para nosotros, ¿cuál es esa persona? Como jóvenes de comunidades rurales, tienen que ser todas aquellas personas que forman parte de nuestra comunidad. Cualquier cosa que ustedes quieran diseñar, al final de cuentas, y para que creen impacto, tiene que estar centrado en las personas en las que ustedes van a generar un efecto, un impacto directo. Todas estas personas tienen que ser contempladas, sin importar su edad, su género, su estrato social, su nivel educativo, su creencia religiosa. Todos son parte de esa comunidad y la idea es que cuando nosotros generemos estas innovaciones, estemos pensando en tratar de incluir a todas estas personas que son parte de esa comunidad de la que nosotros también somos parte y que necesitan de soluciones innovadoras. Cuando hablamos de design thinking, hablamos de cuatro elementos principales. Porque, como les decía, el diseño no es algo al azar, sino es un proceso casi que científico. Entonces, hay cuatro elementos que debemos tomar en cuenta. El primero es tratar de definir el problema. Este es el que vemos acá. Este es el elemento primero. Definimos cuál es el problema. Generamos y analizamos como segunda etapa o elemento muchas potenciales soluciones. Luego tratamos de refinar y mejorar esas ideas seleccionadas. Y luego elegimos la mejor solución y la ejecutamos. O las mejores soluciones y las ejecutamos, porque pueden haber varias. Pero es importante, entonces, que consideremos estos cuatro elementos. Entonces, ahora para entrar más de lleno en cómo funciona el design thinking. Bueno, el design thinking son cinco etapas. Cinco fases que nos ayudan a nosotros a llegar a ese proceso de encontrar soluciones. La primera etapa, como yo les decía a ustedes, el design thinking se enfoca, antes de llegar con una potencial solución, se enfoca primero en observar. Y para observar, nosotros tenemos que pasar por un proceso que le conocemos como la empatía. ¿Qué es la empatía? ¿Qué entendemos nosotros por empatía? Por favor, pónganme en el chat ahí. ¿Qué entiende cada uno y cada una de ustedes por empatía? Pónganme ahí con una o dos palabras en el chat. ¿Qué entienden por empatía? Porque esa fase es clave en los procesos de design thinking. Ok, Jean me dice que es ponerse en el lugar de otros. Muy bien. Generar relaciones, me dice Gabriel. Carmen, entender lo que viven los demás. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pensar nosotros acerca de empatía? Daniela me dice validar los sentimientos del otro. Perfecto. Ana Lucía dice... Ok, perdón. Luigi me dice participación afectiva. Excelente. Todo eso son características de la empatía. Ser sociables. Muy bien. Exactamente. El primer proceso a través de la observación del design thinking es, ¿qué es lo que ocupa la otra persona? ¿Cómo podría yo solucionarle? Cuando ustedes empiecen a generar sus retos de innovación, esta es la pregunta que yo les diría a ustedes que les va a generar la lluvia de ideas. Esta es la pregunta y escríbanla, por favor, por ahí. ¿Cómo podría yo? Empiecen su desafío con eso. ¿Cómo podría yo? ¿Cómo podría yo trabajar el tema del impacto climático en las comunidades rurales? ¿Cómo podría yo ser más inclusivo, ayudarles a las comunidades rurales a ser más inclusivas? ¿Cómo podríamos nosotros, si es un equipo de trabajo y no un individuo, ¿cómo podríamos nosotros solucionar la brecha socioeconómica o la brecha digital, que ahora son casi que lo mismo, en las comunidades rurales? Entonces, de ahí, de esa pregunta y de la observación empática, con todas estas características que ustedes me mencionan ahí, empezar por observar, observar y generar datos y generar información. Cuando ya hemos empatizado, cuando ya hemos entendíamos esa clave, que cómo podríamos nosotros y eso, cómo podríamos nosotros, ¿qué es lo que hace? Ahí que Carmen me dice que qué bueno eso de esta clave, de cómo podríamos nosotros. ¿Qué es lo que hace? Es devolverle a las personas que están afectadas la posibilidad y la potestad de que ellos ayuden a generar esas soluciones para sus problemas. Porque por más expertise que nosotros tengamos, por más educación técnica que nosotros tengamos, por más experiencia, es la persona que está viviendo la problemática o el reto la que más puede entender la situación. Y para nosotros poder realmente solucionar esa situación, no solamente tenemos que proponer ideas, sino que tenemos que ponernos en los zapatos de ellos y tratar de entender cómo visualizan ellos ese problema. Una vez que ya hemos hecho este proceso, que lo podemos hacer a través de muchas plantillas y que yo con mucho gusto les puedo pasar plantillas y explicarles cómo funcionan, ahí Priscila tiene mi contacto, podemos pasar a una segunda etapa. Como en el método científico. Tratamos de definir cuál es el problema. Ya no llegando nosotros como los sabios, como los dotados, como los expertos en entender cuál es, en tratar de decirles a nosotros, mire, este es el problema que tiene. Que sucede muchísimo en las comunidades rurales. Llegan muchísimos expertos con mucha trayectoria y todo eso es súper válido, pero tratan de decirle a las personas que están viviendo el problema, cuál es el problema que tienen y cómo se los vamos a solucionar. Y eso es un tema que desde los organismos internacionales, desde la ONU, ya lo hemos entendido y desde la academia y desde el sector privado y gobierno, que no podemos llegar solamente a decirle, este es su problema y esta es la solución para usted. No se trata de definir el problema junto con ellos, como dice Ana Lucía, unir esfuerzos entre la gente. Como dice Carmen, mejorar sus medios de vida de acuerdo a sus realidades. Excelente. Sí, no sentirse superior desde la academia. Entonces, el segundo, la segunda fase del Design Thinking es, vamos a definir. ¿Cómo lo definimos? Ya entendimos todas las características emocionales, circunstanciales, particulares a través de la empatía y hemos generado un montón de información y ahora tratamos de identificar de toda esa información cuáles son las tendencias que esa información me genera para yo entonces decir, mire, este es el problema principal que tiene esta población y se los llevamos al equipo con el que estamos trabajando para que todos lleguemos a una buena definición. Un problema bien definido desde una metodología del Design Thinking siempre va a tener tres características. La primera es, ¿quiénes son mis usuarios? ¿Quiénes son mis clientes? ¿O quiénes son esas personas a las que les voy a resolver? Entonces, la definición de este problema debería empezar así. Las comunidades rurales de la región latinoamericana. Así podríamos empezar a nosotros definir un buen problema de las comunidades rurales. O si ese está muy macro y nosotros estamos trabajando en una solución específica, no sé, para la comunidad rural de Siguatepec en Honduras. Entonces, la comunidad rural de Siguatepec en Honduras identificamos a la hora de definir el problema quiénes son nuestros usuarios. Eso es lo primero. Lo segundo es, ¿cuál es esa necesidad? ¿Qué fue lo que a través del proceso de empatía entendimos nosotros que estas personas necesitan? Entonces, la comunidad rural de Siguatepec necesita ABCD a través del proceso de observación. Entonces, definir quién es nuestro usuario, cuál es la necesidad y cuál es el impacto que solucionarles a este problema va a tener. Entonces, la comunidad rural de Siguatepec necesita ABCD para CDE. la comunidad de Siguatepec que necesita una mejor estructura de acueductos para que sus cultivos puedan generar más sostenible la necesidad que va a tener. Definiendo esa parte del problema, entonces pasamos, ahora sí, a un proceso completamente creativo donde empezamos a generar muchísimas ideas y para que hayan ideas necesitamos aterrizar características claves del design thinking. Los procesos de ideación tienen que generarse en grupos diversos. Nosotros no podemos pensar que un grupo de personas solo de la academia como alguien decía por ahí es el que tiene la solución o no o que los que tienen el nivel de expertise técnico es el que tiene la solución. los procesos de ideación o sea de generar ideas muchísimas ideas para encontrar una solución a ese problema que hemos detectado en design thinking tienen que hacerse a través de equipos multidisciplinarios multinivel de cocreación y colaborativos en donde todas las personas tienen que sentirse con la potestad y con la oportunidad de expresar cómo ellos solucionarían ese problema porque a veces nosotros no nos damos cuenta pero muchísimas personas que están en una posición específica en una situación específica son a veces los que pueden generar las mejores ideas para solucionar un problema y que sea medible como dice Carmen sí pero esa medición viene después aquí no estamos midiendo nada en la tercera etapa del design thinking vamos a crear vamos a crear no vamos a pensar en calidad vamos a pensar en cantidad entre más ideas para solucionar el problema mejor la mayor cantidad de ideas es lo que tenemos que buscar en esa etapa después de ese proceso de ideación entonces sí pasamos por un proceso de escoger cuáles son las ideas a través de un proceso colaborativo cuáles son esas ideas que más se pueden ajustar a ese problema que hemos definido y entonces empezamos a prototipar ¿qué es prototipar? es encontrar maneras creativas baratas y fáciles de nosotros llevar esa idea de solución a una realidad concreta es decir algo que podamos enseñar entonces un dibujo en un papel o una maqueta en cartulina o una otra maqueta en un con legos o una maqueta con muñequitos de una granja que conseguimos o lo que sea de una granja le digo yo a estos jueguitos plásticos con los que jugaban antes los niños este cualquier tipo de material económico y barato que nos permita a nosotros pasar esa idea a un prototipo va a ser nuestra siguiente fase ¿por qué es importante prototipar? porque nosotros a través de esos prototipos no vamos a invertir una gran cantidad de dinero para luego darnos cuenta de que tal vez esa idea que nosotros teníamos para solucionar el problema no sirve y luego nos vamos a dar cuenta al puro final cuando ya hemos vertido energías dinero y tiempo sino que a través de los prototipos como son respuestas baratas económicas podemos llevar esas esas maquetitas esas estas soluciones ya en concreto en algo concreto a las personas con las que estamos trabajando el problema y les vamos a dejar que ellos interactúen ¿cuáles son estas personas? esa comunidad esos usuarios les vamos a llevar esos prototipos y les vamos a dejar a ellos que interactúen con esos prototipos ¿usted cree que que esta solución es adecuada para su problema y se los dejan que interactúen y otra vez se empresan por ese proceso de empatía de observación de ver cómo interactúan las personas con ese prototipo y ahí ustedes se van a dar cuenta si le están atinando si hay que corregirle cosas o si hay que cambiar completamente el prototipo para poder entregarles a ellos una solución más acertada esa es la cuarta etapa del design thinking esos prototipos nos ayudan a nosotros a poder entonces presentar soluciones de una forma económica y rápida todo este proceso de la observación de la definición y de la ideación con prototipos se puede hacer en semanas y ustedes no se imaginan la gran cantidad de información que uno puede generar y de forma empática y la gran cantidad de soluciones que uno puede generar de forma rápida a través de esta metodología y una última etapa es evaluar ¿evaluar qué? evaluar esos prototipos ¿por qué? porque a través de la evaluación vamos a ver si vamos alineados a realmente crear una solución objetiva llamativa de impacto o si tenemos que devolvernos a alguna de las etapas anteriores si tenemos que observar más si tenemos que ajustar la definición del problema recuerden que una solución de una situación de un reto recae el 80% de esa solución a ese reto recae en definir bien el problema y muchas veces a través de la cooperación nosotros hemos fallado por esto mismo porque no definimos bien el problema o porque definimos el problema desde nuestra percepción de lo que es el problema y no desde la percepción de las personas afectadas por eso es que estas etapas del design thinking les pueden a ustedes ayudar muchísimo a acertar de forma más rápida y efectiva y equivocarse porque en estos en esta búsqueda de solución de problemas nos vamos a equivocar pero la diferencia es que con design thinking nos vamos a equivocar rápido y económicamente es decir no vamos a tener que esperar dos años después de que implementamos un programa para ver si le acertamos o no y después de haber invertido un montón de dinero entonces esas son fases importantísimas recuerden que para que las soluciones de design la solución de diseño de nuestras comunidades rurales sean exitosas tienen que tener estas características siempre y número uno centrado en las personas siempre tiene que ser a través de un proceso de colaboración siempre tiene que tener una posición optimista ¿por qué optimista? porque los retos de las situaciones que nosotros estamos enfrentando como sociedades hoy no es que no tienen solución no es que nos van a llevar a nosotros al exterminio es simplemente una oportunidad para que nosotros creemos nuevas formas de convivir nuevas formas de desarrollarnos nuevas formas de trabajar cosas que no conocemos ahorita no porque no sean imposibles de hacer simplemente porque no las hemos inventado cuántas de las cosas que nosotros hemos visto en la ciencia ficción hoy son parte de nuestra realidad ¿cierto? podemos estar de acuerdo con eso y si eso es una realidad en nuestro día hoy de que lo que antes considerábamos ciencia ficción hoy es una realidad entonces sobre esa misma visión optimista podemos pensar nosotros que podemos encontrar estas soluciones y tiene que ser empírico ¿por qué? porque esto es un proceso de prueba y error es un proceso de aprendizaje es un proceso de observación de definición y de potencial de solución estas son otras características del design thinking que es importante que las mencionen acá y que se alineen con esto otro nosotros no podemos decir que los procesos de design thinking o los procesos de innovación y fomento productivo se dan si nosotros no contemplamos que esto se tiene que dar en un espacio donde se incluye si estamos hablando de comunidades rurales a los ciudadanos como el centro de los ciudadanos de esa comunidad rural al profesorado a las asociaciones de vecinos al entorno a los especialistas a las instituciones a las familias es decir no se va a dar si no se incluye a esas personas en espacios donde todas estas personas puedan reflexionar prototipar incubar testear esas potenciales soluciones así es como se crea la disrupción y no es un proceso fácil y no es un proceso sencillo es un proceso que lleva trabajo pero que lleva trabajo con resultados muy positivos y que es altamente recomendado a través de la forma en como ahora estamos tratando de solucionar los retos de nuestra vida el design thinking en el sector rural se puede aplicar en situaciones específicas de los ciudadanos es decir en una problemática que tienen los ciudadanos específicamente en sus interacciones sociales por ejemplo un problema de violencia intrafamiliar un problema de seguridad en algún barrio un problema de interacción entre los entre los padres de familia y los educadores entre los entre los ciudadanos y los gobiernos locales este también se puede aplicar a los sistemas de desarrollo en una forma más macro cómo queremos que se desarrolle en nuestra comunidad rural todo esa cuestión macro esa cuestión de lo que implican teorías del desarrollo comunitario teorías del desarrollo rural teorías de desarrollo inclusivo donde todos somos parte mujeres hombres niños personas con discapacidad personas diversas personas sin hogar sin techo donde no se deja nadie por fuera como es el uno de los logos de la agenda 2030 sin dejar a nadie atrás y se puede aplicar también en los mismos procesos de aprendizaje podemos hacer soluciones en cómo nosotros como comunidad rural estamos aprendiendo y cómo nosotros podemos potencializar todo ese conocimiento y todo ese aprendizaje que se desarrolla en esos procesos también lo podemos aplicar a espacios cómo ideamos una solución para un espacio específico un parque para que ese parque genere mejores interacciones interacciones más saludables y ahora con los temas de salubridad pública por el COVID cómo podemos desarrollarlo en este y en muchos otros espacios se puede desarrollar estrategias de design thinking en las comunidades rurales quiero quiero terminar con otro pequeño ejercicio como el que hicimos anteriormente con otra pregunta que les hago ahí en donde les vuelvo a compartir un enlace para que ustedes puedan darme su opinión en tres palabras de nuevo para que generemos otro 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 grupo de palabras ahí les vuelvo a pegar el enlace en el chat vayan entrando al enlace por favor vayan entrando perdón al enlace y vayan preguntándome acerca de o más bien dicho vayan comentándome acerca de qué les llamó la atención acerca de este concepto de innovación y los tipos de innovación que se pueden generar con la metodología del design thinking por favor entren ahí al enlace me confirman con un sí si ven el link que les pegué en el chat y si están pudiendo ingresar ok otra vez Carmen me dice que no recuerden que tienen que darle copy paste al enlace es decir copiar y pegar enviar enlace a ok ya vi ya vi ya vi es que no lo estoy enviando a todos los panelistas y ahí está ahí está ahora sí lo pueden ver ya se los se los pegamos ahí tanto Priscila como yo ahora Carmen me dice que sí Ana me dice que sí perfecto entren ahí muy bien y me ponen con tres palabras este que les llamó la atención ok veo ya participación de algunas personas les voy a empezar a compartir la pantalla para que vayan viendo este lo que ustedes mismos están generando de ideas ok me dicen si si ven la palabra ok ya el juego de palabras aquí me dicen que desde la gente no dejar fuera a nadie ok prototipado disrupción igualdad replicabilidad excelente empatía inclusión muy bien perfecto sí como dice Priscila ahí vamos a abrir otra mente para que ustedes puedan también generar sus consultas o dudas esto es una pincelada de lo que es las metodologías y la y la y la filosofía del design thinking yo a nivel personal y estoy seguro que Zenfotec la universidad de Zenfotec a quien yo represento en esta charla estaríamos con todo la disposición de que si en alguno de los grupos quiere utilizar design thinking para plantear sus propuestas lo podemos hacer podemos trabajar yo con mucho gusto me encantaría porque amo lo que están haciendo y y estoy muy orgulloso de ver a tantos grupos jóvenes este que puedan hacerlo ok Ana Lucía me dice que quiere un ejemplo al menos de un diseño hecho con esta metodología hay muchísimos muchísimos ejemplos de cuestiones que se han hecho desde la metodología un ejemplo así muy muy tal vez muy macro que ustedes pueden ver es cómo se diseñaron estrategias de de nuevas tecnologías que hoy están presentes en nuestras vidas por ejemplo el caso de Netflix todos conocen Netflix que es un un sistema de de streaming un sistema de ver videos y películas y demás en Netflix lo que hizo o el proceso para llegar a desarrollar ese tipo de negocio este básicamente lo que se hizo fue en estudiar a los usuarios de 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 personas que alquilaban películas o sea se estudió en vez de ofrecer una solución o pensando en qué era lo que yo pensaba que necesitaban los las personas que veían películas o videos lo que se hizo fue observarlos cómo se comportaban qué en qué momentos veían películas qué era las cosas que les incomodaba de ese proceso de ir a rentar una película tal vez aquí hay gente muy joven que nunca pasó por ese proceso pero antes usted tenía que ir rentar la película y si se le olvidaba le cobraban una multa usted tenía que dejar un depósito era un proceso más engorroso usted sólo podía llevarse una o dos películas a la vez dependiendo de la cantidad de dinero que tenía lo que se hizo fue observar cómo las personas interactuaban con todo esto de su deseo de ver películas y entonces a través de eso se empezó a generar una solución digital que les permitiera a los usuarios de fans de ver películas una forma más específica perdón más práctica y rápida de encontrar la oportunidad de disfrutar estos contenidos y así fue como se creó una empresa como Netflix y así es como se trabajan ahora muchísimo los procesos de innovación y los procesos de nuevas versiones de productos o servicios o procesos esto es importante la innovación y el design thinking no se aplica solamente a producir nuevos productos se puede aplicar a innovar en procesos y a innovar en servicios y cuando ustedes están hablando de comunidades rurales las comunidades rurales necesitan innovación en nuevos productos sí pero también y los procesos agroindustriales necesitan nuevos productos pero también necesitan innovar en cómo ofrecer servicios y también necesitan innovar en cómo mejorar o crear nuevos procesos y en todo eso se puede aplicar la metodología aquí arriba vi otra pregunta que decía ¿existen documentos donde se vea el proceso de aplicación de esta metodología con un ejemplo concreto? sí existen documentos y existen muchos videos yo les puedo pasar un repositorio también de documentos y videos donde pueden utilizar la metodología y ver ejemplos concretos claro que sí hay y hay muchos de uso libre ah sí Priscilia les acaba de pasar un enlace de un contacto mío yo acabo acabo de empezar a generar una página en Instagram donde queremos generar comunidad de aprendizaje sobre design thinking que es cómo funciona y cómo se puede aplicar ahí me pueden seguir en esa comunidad y me pueden hacer preguntas ahí directamente o podemos conversar sobre sobre metodología sobre la metodología y cómo aplicarlo muy bien yo cierro con esta actividad donde ustedes me ponen todas las palabras de lo que ustedes visualizan acerca de lo que es innovación y los tipos de innovación que se pueden generar a través del design thinking aquí dos una palabra que fue una tendencia que es prototipo y me encanta porque sí trabajamos mucho con prototipos pero quiero resaltar estas dos que están acá a la izquierda original y planificación esto es muy importante la innovación a través de la metodología de design thinking genera oportunidades de crear soluciones originales pero planificadas es un proceso objetivo es un proceso científico esto es muy importante excelente y todo lo demás que ustedes pusieron ahí me encanta ok Priscila no sé si hay otras preguntas en algún otro canal me hubiera encantado perdona Manuel no sé si hay consultas en el Menti un segundito hace un momento no había dame un segundo ok gracias igual si quieres dejo de compartir y comparte preguntas si hay gracias siguen cero ok entonces creo que las consultas fueron abordadas más por el chat del Zoom Marco yo no sé si vos quisieras comentar algo mi colega Marco también es parte del equipo organizador pero bueno bueno yo creo que ajá Priscila tal vez si me dan la oportunidad de contestarle a Lau que veo que está ahí me imagino que es Laura pero no quiero adivinar entonces Lau López nos pregunta ahí ¿se puede sistematizar lo expuesto? la metodología de Design Thinking ya está sistematizada o sea ya existe una estructura es un proceso es un proceso estructurado guiado lo que pasa es que tiene mucha apertura en términos de que es muy de co-creación y muy creativo pero si lleva toda una metodología completamente sistematizada y estructurada que le genera a usted no solo datos sino también lo que conocemos como insights es decir apreciaciones de soluciones que se pueden llevar a la realidad y que se pueden llevar a la realidad de una forma muy rápida y efectiva espero que eso conteste la pregunta nos indica Manuel que si hay una consulta a través del MEDI entonces vamos a proyectarla este creo que tiene tiene que dejar de compartir para yo poder ya dejo de compartir Manuel y está de tu lado gracias dice la pregunta en la fase de prototipo qué tan terminado debe estar el producto o servicio que se creó muy buena consulta excelente pregunta ahí estoy tomando una fotilla solo para un recuerdo qué les iba a decir excelente pregunta no sé quién la hizo pero se me olvidó comentarles que algo súper importante cuando estamos hablando de metodologías ágiles y especialmente de utilizar la metodología de design thinking es no existen productos terminados y tenemos que cambiar la mentalidad todos ahora en medio de sobre todo en medio de tanta incertidumbre como la hay ahorita en que no hay ningún producto terminado siempre lo que hay son prototipos ¿por qué? porque cuando nosotros cambiamos esta mentalidad de un producto terminado a un prototipo estamos dando la oportunidad y la apertura a pensar que siempre todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor se pueden mejorar y entonces sobre esa visión de cambiar de un producto terminado a un prototipo nosotros siempre podemos agregar lo que tenemos que encontrar a través del design thinking es una lo que le decimos un MVP o una propuesta mínima de valor algo mínimo con lo que yo le puedo empezar a generar valor a esa población que le quiero resolver un problema y entonces cuando estamos hablando de prototipos no estamos hablando de algo que tiene que estar absolutamente terminado no ni siquiera estamos utilizando los materiales reales con las que vamos a generar la solución vamos a utilizar un pedazo de cartón reciclado un cartón de huevos una una libreta una versión gratuita de un software si lo estamos haciendo de forma digital un poco de crayolas y un dibujo eso es lo que vamos a utilizar entonces no tiene que estar terminado lo que necesita es darle la oportunidad al usuario final de que pueda interactuar y en esa interacción el usuario final nos va a decir qué tan qué tan qué tan acertado le estamos llegando nosotros a esa solución que estamos tratando de aportar entonces como dice Carmen por eso se puede usar un canvas exacto y muchas otras plantillas y herramientas que ahora existen para hacer los prototipos y todos los procesos de las fases del design thinking me encantaría si alguien necesita este hacer un taller o quiere aplicarlo a eso brindarles la oportunidad de que lo hagan porque yo sé que esto les puede generar muchísimo impacto muchas gracias no sé si hay más preguntas o aquí quedamos Priscila oh sí las gracias bueno realmente veo hubo muchísima interacción de parte de nuestros participantes creo que cada vez vamos perfilando aún más estos elementos para poder construir la propuesta de una comunidad hemisférica para juventudes rurales bueno quisiera destacar lo que mencionaste de la importancia de las etapas de la empatía de definir de crear ideas de prototipar y de evaluar recuerden que también el equipo de Zenfotec el viernes de esta semana también vamos a dedicar un espacio para prototipos ¿verdad? entonces pues hoy no finaliza y poco a poco vamos teniendo más y más herramientas para que podamos construir una idea que sea lo más óptima posible de acuerdo a las características un tema que también me llamó mucho la atención que vos dijiste Steven era que necesariamente digamos que ya desde la cooperación se ha aprendido que la cooperación no tiene que venir a dar todas las soluciones entonces por eso es que justamente estamos en este desafío para que construyamos conjuntamente con el conocimiento que tienen nuestros socios estratégicos con las facilidades que estamos tratando de poner y las herramientas que les estamos tratando de brindar desde el IICA que construyamos juntos y juntas esta comunidad que sea al servicio de ustedes así es la cooperación no puede dar todas las soluciones efectivamente como lo menciona Ana Lucía en el chat entonces conjuntamente vamos construyendo a Steven le agradecemos muchísimo su participación una exposición súper buena y yo creo que lo hace aún más cuando uno o una es apasionada por el tema entonces se notó esa pasión ¿verdad? que le tenés al tema y bueno además todo el perfil y el currículum que tenés entonces nos complica Ana Lucía nos dice sobre todo lo que he visto lo que puedes dar es dinero bueno no necesariamente es dinero también la cooperación a veces va más a dar únicamente dar dinero pero y algo técnico hay cooperación y algo técnico muy bien gracias Ana Lucía por estas intervenciones que nos estás compartiendo muchísimas gracias Steven a los los y las participantes quisiera recordarles estamos teniendo algunos atrasos con los videos entonces estamos durando más tiempito pero toda esta presentación la vamos a encontrar en Discord esta grabación ahora en el transcurso de la tarde recuerden que para el día de hoy con las preguntas que tuvimos por la mañana sobre bueno lo que es los principales problemas que hemos identificado para las juventudes rurales de las Américas sobre innovación personal y ahora las herramientas que nos acaba de dar Steven sobre Design Thinking el producto que estamos esperando para hoy en la medianoche hora de Costa Rica sería un video que integre todo eso ya también en Discord bueno en el kit encuentran las indicaciones y en Discord hemos dado respuesta a algunas de las consultas que ya nos han hecho en relación al producto ustedes eligen la plataforma y recuerden que aquí la creatividad va a ser una de las esencias para poder generar esta propuesta entonces les agradezco mucho a todos y todas y nos vemos el día de mañana nuevamente a las 10 y 30 y esperamos con ansia los productos a género.juventud arroba iica.jnt buenas tardes y gracias Steven hasta luego gracias hasta luego gracias Gracias.